Nos vamos a poner ahora en otro ámbito, porque hablamos mucho de política, hablamos mucho de economía, pero hay otros temas importantes y vamos a pasar del tema de la seguridad, que tuvimos recién con el director del Servicio Penitenciario Provincial, a hablar con Leonardo Moral, que es del Centro de Ingenieros Agrónomos de la provincia de San Juan, a quien ya le estamos dando la bienvenida. Buenas noches, bienvenido, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Omar, Víctor, y a todos ustedes por este espacio que nos dan, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Víctor es el anfitrión, el que lo ha invitado, el que conoce el tema, el que lo va a desarrollar, para conocer un poco cuál es la realidad ahora que tiene el centro. Bueno, la verdad que lo que es la agronomía en sí viene teniendo muchos desafíos. De la actividad de los cultivos anteriores que tenía San Juan, hace unos años ya cambió el perfil productivo, y cambia permanentemente. Y además del desarrollo de producir, solamente no alcanza. Hay que producir, industrializar y comercializar. Somos productores de alimentos y el desafío es muy grande, ¿no? Tenemos que producir cada vez más calidad, más cantidad, con menores recursos. Y con esto, no sé si vio algo, leyó algo los anuncios del Ministro de Economía. Del Ministro. ¿Beneficia? ¿Perjudica? ¿Cómo se ve este panorama ahora? Bueno, Argentina es un país netamente productor. El 70% de las exportaciones provienen del agro. Entonces, bueno, hay un guiño muy especial para el sector productivo, ¿no? Para todo lo que es exportador, es donde tienen que venir los ingresos. Así que, por lo que yo estuve consultando con varias personas, aparentemente sería favorable, netamente favorable, las medidas que se van a tomar, ¿no? Leonardo, vos hablabas recién de un poco cómo cambió la estructura productiva en la provincia de San Juan, y haciendo un poco esto, haciendo una especie de recorrido por la provincia, salimos de la viticultura, como el cultivo tradicional de la provincia, pasamos con mucha fuerza a la olivicultura, y ahora también con otro sector interesante, como es el pistacho. ¿Cómo se tiene que ordenar para que de esta forma se empiecen, no solamente a trabajar desde esos tres sectores que son fuertes, sino con otros sectores emergentes en la parte agrícola? Bueno, aunque nosotros creamos que San Juan es un todo, tiene distintos panoramas, distintos microclimas, entonces se trata de buscar la mejor zona para cada cultivo. Y como vos dijiste, Víctor, antes San Juan era netamente del sector vitivinícola, y hoy en día está muy desarrollada la parte de pistachos y de olivos, y tomates. San Juan es el principal productor de Argentina de lo que es aceite de oliva, y Argentina es el principal productor de América. Entonces San Juan tiene un lugar muy, muy importante, y con una tendencia a seguir continuando. Este año ha sido positivo para el sector, y hay inversiones, por más que ha habido inestabilidad económica y todo este año de leccionario, pero han habido inversiones, el sector está firme. Lo mismo pasa con el sector de los pistachos y el sector de lo que es tomate. ¿Y por qué va cambiando el perfil? Porque se van cambiando los consumos de la gente. Antes solamente a lo mejor consumía tomate y papa, y ahora ya conoce el pistacho y ve todas las cualidades, conoce el aceite de oliva, ve todas las cualidades, y bueno, va cambiando. No hay que decir nada también, no hay que dejar de costado que hay zonas con actitud para la vinificación de vinos de calidad, pero alta calidad, como lo que es Pedernal y lo que es Barrial, y todas las zonas altas, ¿no? También las zonas altas de Iglesias están demostrando cosas muy interesantes, algo que hemos hecho con el centro de enólogos, que la verdad que han demostrado, han hecho un trabajo muy bien, también Evizán hizo un trabajo muy bueno, donde se van descubriendo zonas vitivinícolas de San Juan, muy interesantes. Bueno, el otro día estuvo aquí el ingeniero Hugo Carmona, quien habló de las designaciones en origen, de las identificaciones geográficas, perdón, del Valle de Calingasta, que se aprobaron, él dijo que estamos a horas de anunciarles, al otro día se anunciaron, y esto enmarca esta diversidad de la que vos hablas. Sí, totalmente. El desafío cada vez es mayor, no solamente basta en producir, lo que hablábamos recién, tenemos que tener claro que somos productores de alimentos y cada vez tenemos que tener mayor calidad. Y es lo que está pasando, el sector olivícola, el sector de tomate, el sector pistachero, hay una demanda creciente de todos los productos, y bueno, el sector vitivinícolas, y ahora con este cambio que van a ver, que está por ahí un poquito planchado, se va a despertar bastante. Estos tres sectores, sobre todo el tomate, el pistacho, y el olivo, entendieron la necesidad de la tecnificación de los cultivos, atendiendo a la crisis hídrica, no tanto la parte de la vitivinicultura, que viene un poco más atrasada, pero dada la tremenda crisis hídrica que tenemos, y las perspectivas que hay, se tienen que seguir reforzando, y se tiene que seguir trabajando en aumentar la creatividad para hacer más eficiente el consumo del agua. ¿Qué tema? El agua, ¿no? Bueno, el tema del agua es un todo, no es solamente del productor. Creo que el productor, en líneas generales, tiene bastante en claro lo que es la eficiencia del uso, la tecnología existente que hay, y los beneficios que eso trae. Pero también de la sociedad, ¿sí? También tenemos que ver de que la sociedad, que sepa que los canales no son piletas, sino solamente es para conducir agua, que va a irrigar un cultivo que es para el productor de alimentos. Entonces la sociedad, en un todo, tiene que cuidarse agua, la excelente agua que nos da la cordillera Los Andes, acá en San Juan. Y bueno, el Departamento de Hidráulica viene haciendo un trabajo bastante bien, en conjunto con los productores, con la mesa del agua y todo, que está dejando, hay un trabajo en conjunto, donde se están haciendo las cosas para hacer todo lo que sea las acciones acertadas al sector. Nos han tocado una crisis inigual. Estos años que viene viviendo Argentina y San Juan, no escapa eso, de la crisis hídrica, han sido muy complicados, y ha delimitado algunas zonas buenas, y con mayor eficiencia en riego, que la han pasado mejor, y otras que han tenido más problemas. Pero bueno, es un desafío, hay que hacer mucho todavía. En este contexto, se ha extraído mucha agua de la parte subterránea, y los acuíferos han bajado. Por lo tanto, no es solamente el agua que viene por el río, sino también como mantener el potencial de los acuíferos que tenemos. Sí, totalmente. Hay un trabajo, hay por ahí dos opciones. Una es no hacer recarga de los acuíferos, que eso es un problema, y otra es hacer una recarga gradual, porque también los acuíferos son ríos subterráneos que tienen un costo de extracción, es agua, alto, pero también tienen una eficiencia que no hay evapotranspiración, no hay, por ejemplo, todo este tema de una contaminación cuando pasan las aguas por un lugar urbano. Entonces, tiene por un lado un costo alto, pero tiene bastantes beneficios. Y hay que hacer un manejo de todo eso, de toda la agua subterránea, porque es la que ha permitido desarrollar zonas nuevas, ¿no? Todo lo que, hablar de la zona de Cañada Onda y la zona pedernal, que son zonas que no tienen derecho de riego, como ejemplo, esas zonas, ¿no? que no tienen derecho de riego y está todo desarrollado con acuífero. Hay que hacer un ordenamiento, un uso regulado, controlado, y que, bueno, que puede generar mucho interés productivo para inversores, para la provincia, trabajo, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con la planificación, y esto es una pregunta que la hice en un par de oportunidades y no pude obtener una respuesta que me convenciera, y es el hecho de muchos, se construyeron muchos barrios en la provincia de San Juan, sobre todo en tierras que eran anteproductivas y con derecho a riego. El tema es que esos barrios siguen teniendo el agua con derecho a riego y cuando les llega el turno el agua circula por las calles y no se utiliza como se tiene que utilizar. Esto es una de las cosas que creo que quedó como una materia pendiente y decir, bueno, a la hora de eficientizar y a la hora de utilizar la poca agua que tenemos, también ajustar en ese detalle, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente el sistema de conducción de agua hay que renovarlo, hay algunas cosas que se pueden hacer, algunas opciones que se pueden hacer, es algún entubado de canales en lugares urbanos, eso yo diría mucho, y es entubado ya con un destino claro. Si antes los canales estaban diseñados, un ejemplo, para una cierta cantidad de hectáreas que hoy esos son lugares urbanos donde se usa un 20, un 30% del agua solamente para regadío de espacios verdes, toda esa estructura queda un poquito obsoleta y bueno, eso hay que hacer una mejora donde se pueda, siempre hablando de inversiones, ¿no? Y sabemos que la obra tiene un costo alto y bueno, los presupuestos siempre están muy acotados, pero sí, hay que hacer una redirección y hay lugares que esa agua se pueden llegar a, que no tienen derecho de riego, que por ahí se pueden redistribuir, ¿no? Todo lo que es la zona de Rivadavia, Rawson, ya ha quedado las partes urbanas muy pocas, bueno, Rawson un poco más, pero lo que es Rivadavia ha quedado muy acotado, muy complicado con el tema de la urbanización. ¿Se hace esa redistribución desde Hidráulca, por ejemplo? No, ¿no? No, no, porque bueno, menos en estos años así como se quía, ¿no? Claro. Esto es una planificación muy grande, pero sí, sí es un desafío que hay que hacer, ¿no? Claro, porque se han construido muchos barrios, bueno, donde desaparece en algunos casos ese derecho a riego y tal vez se desperdicie y no se redistribuye, como decía Víctor, en otros lugares que sí lo están necesitando. Sí, en estos años que hay una sequía tan marcada como la que hay ahora no se puede hacer, pero sí es un desafío para hacerlo a futuro y bueno, hay que empezar y hacerlo con un tema de mejorar la red de riego que hay existente, ¿no? Claro. Y cómo se absorbe el tema de la planificación, Esto es justamente que decíamos que se construyen barrios, en lugares productivos, en tierras fértiles, en lugares que pueden ser más aprovechados para la producción y bueno, y se desperdicia un poco eso, ¿no? Bueno, esto está dado porque bueno, donde hay un lugar ya colonizado, ya hay servicios, hay energía, hay agua potable, hay transporte, entonces eso es muy fácil para la urbanización, pero también está ese tema, comprar un terreno de uso agrícola y pasarlo urbano, eso es muy atractivo comercialmente, pero sí genera un problema, genera un problema porque en caso mío, yo trabajo con empresas que están instaladas hace más de 100 años en un lugar y enfrente tenemos barrios residenciales y nosotros seguimos haciendo las cosas el mismo trabajo o mejor que antes porque hay en algunos lugares que es un cultivo orgánico, entonces la fertilización es orgánica y bueno, la fertilización a veces genera olores que por ahí al vecino no le gustan, pero bueno, es el olor que se siente en el campo, los que nacimos en el campo sabemos que eso es así y si alguien se va a vivir al campo bueno, tiene que saber lo que eso es así. Claro, por eso decía la planificación, digamos, si hay un lugar en donde hay una fábrica, una industria, bueno, lo más aconsejable es que no haya, digamos, no se instale un barrio ahí, que se busque otro lugar donde no esté eso. Algo se hizo años anteriores, en el caso de Pósito hay una planificación que bueno, por ahí hay que reverla, ver si está bien, si hay algunas mejoras para hacer y bueno, se puede hacer. Y bueno, en la última gestión no se cumplió mucho el tema de Pósito porque se construyeron barrios en la zona norte que no cumplieron con las estructuras. Sí, totalmente. Te llevo a otro tema que realmente lo tocamos muy al pasar que tiene que ver con esto de los residuos sólidos y que los canales se convierten en la cinta transportadora de residuos sólidos y que terminan en las fincas. Esto es una problemática que también al ingeniero agrónomo y al profesional agrónomo le complica la vida a la hora de planificar un cultivo, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo nací en una finca, Víctor, fuimos vecinos de chico, vos te pasó igual, nosotros tomábamos agua de las acequias. Hoy estoy seguro que nadie lo puede hacer. Es una pena porque estamos un recurso que tenemos la suerte que viene de la cordillera de los Andes con una calidad premium al pasar por un lugar urbano lo contaminamos. Eso es una tarea que el Centro de Ingenieros Agrónomos en repartición o institución o en charla que ha estado presente lo viene recalcando. No podemos dejar que esto avance, hay que educar. Y propusimos en la mesa del agua de hacer algo con el Ministerio de Educación y la gente de INTA y hacer educar a los chicos, a los niños. Cuando un niño sepa que no tiene que tirar residuos al agua y vea a su papá o su mamá que está tirando el mismo chico le va a enseñar a su papá. Yo creo que eso es muy bueno. Y hay que sacarse de la cabeza que los cauces de riego son para eliminar residuos. No, para nada. Eso es para conducir agua que va a un lugar que produce alimentos. ¿Sí? Alimentos y donde queremos hacer producir cada vez más alimentos con menores recursos y de mayor calidad. hay una seguridad alimentaria detrás de todo esto que no se estaría cumpliendo. Hay que trabajar con campañas y concientizarlo. Totalmente. Y ahí es donde toda la sociedad juega un papel importante y ustedes que son periodistas necesitamos su ayuda. Vos venís de familia olivarera y bueno, de hecho dentro de de la actividad estás dentro del rubro también los precios internacionales del aceite de oliva han sido muy buenos y están siendo muy buenos más las medidas con las que acompaña el gobierno nacional en esta apertura marcan perspectivas interesantes sumado a esto de que hubo una temporada agrícola bastante buena, ¿no? Sí, se dio lo que se da pocas veces a nivel mundial una sequía muy marcada porque no solamente Argentina estuvo con sequía y donde hubo reducciones muy grandes en España el principal productor bueno, toda la zona de Europa y del mar mediterráneo hizo generar unas pérdidas de producciones muy grandes y subió el precio del aceite a su vez también hay que recalcar que después de la pandemia todo lo que son frutos secos el vino todo lo que es aceite de oliva aumentó su consumo porque la gente lo vio como que es benéfico para la salud al aceite de oliva y los frutos secos y el vino en sí también entonces hizo una demanda sostenida y una poca producción una falta de producción por problemas de por la sequía hizo que el aceite subiera a niveles muy altos se batieron récord ¿no? llegaron a casi a duplicar el costo histórico sí totalmente sigue estando alto un precio que bueno que nunca nadie se lo imaginó y bueno y Argentina tuvo la suerte de tener una buena cosecha entonces y estar en contra nosotros Argentina está en contraestación y en el hemisferio sur entonces cuando el hemisferio norte demandó demandaba nosotros pudimos entregarle entonces la mayoría de las empresas del sector tuvieron una buena campaña ¿a cuánto está la tonelada ahora? alrededor de 7000 dólares la tonelada depende de todo lo que es calidad ¿no? y la media era de alrededor de 3500 ¿no? 3500 siempre se hacían cuando te como ingeniero agrónomo tenías que hacer un estudio económico y hablar con alguien siempre se tomaba 3500 en ese sentido dentro de este este panorama positivo es lo que ha permitido que el productor vuelva a pensar en la olivicultura como una alternativa y que también algunos capitales de afuera miren a la provincia como como un núcleo productivo de la olivicultura sí sí totalmente creo que hay una función muy buena del sector que que lo protege la cámara olivícola viene haciendo un trabajo muy bueno habrán visto seguramente en las campañas que se hicieron en San Juan con Darío Barazzi sobre el el consumo del aceite de oliva y potenciando a San Juan como productor recalco San Juan es el principal productor de aceite de oliva del país y San Juan es el principal productor de América siendo Argentina el principal productor de América eso ha sido muy bueno ha sido muy interesante si también está el desafío de que no solamente tenemos que ser grandes productores sino también comercializadores el desafío está en darle valor agregado a nuestro producto vender más en mercado interno y afuera con nuestra marca que es generar valor agregado que no solamente gane lo que es finca y la industria sino que también gane la persona que hace todo lo que es la etiqueta el que vende el que vende envases la gente que tenga más mano de obra en lo que es el fraccionamiento es todo un desafío con el cambio de variables que tiene la economía argentina pero la tendencia va a eso lo que se hizo con Darío Barazzi fue una especie de marca paraguas y esta marca paraguas hasta donde potenció al sector en el mercado interno que era donde estaba un poco más débil sí bueno sí la verdad que fue muy interesante porque ser que un sanjuanino lo tome a esto fue muy bueno un trabajo que se hizo en conjunto con el con el gobierno anterior y bueno la verdad que logramos un reconocimiento que no estaba dado a lo mejor los que somos de san juan sabemos el lugar que ocupa san juan pero el consumidor a nivel nacional no lo tenía tan en claro creo que ayudó y hay que seguir es una segunda etapa la que nos queda segunda tercera cuarta es algo de no parar y se puede hacer también por ejemplo con el pistacho sí totalmente sí sí todo lo que sea pistacho bueno el pistacho a nivel nacional se sabe un poco más el que consume pistacho ya lo conoce que viene de san juan pero el tomate el tomate el tomate san juan es el principal productor y no se lo conoce como tal gran parte o la mayoría de la producción se va a provincias vecinas y sale como como que es de esas provincias la producción entonces eso hay que revertirlo creo que el desafío para la agricultura para san juan es generar valor arreglado es darle más valor a lo que nosotros hacemos no solamente ser productor primario sino industrializar comercializar conocer las cualidades de nuestro producto y ver cómo podemos hacer para venderlo en forma personal yo yo soy un productor que bueno que tiene su marca de aceite y lo vendo eso me ha hecho me ha dado la posibilidad de seguir existiendo porque varios de los productores olivícolas de san juan chicos que no están integrados hoy en día no están por los altos costos por un cultivo antiguo como el caso mío poco tecnificado bueno por ahí recupero un poco de la pérdida de rentabilidad en la producción al tener un contacto directo con el consumidor y venderlo directamente ¿Ustedes tienen también un proyecto una iniciativa que es muy interesante que es unir una especie de promoción donde se habla de aceite de oliva y salud de hecho se mostró últimamente ¿no? bueno sí sí es algo que hicimos en Argo Oliva en la edición pasada y otras anteriores más también en esta pasada tuvimos la suerte de traer dos profesionales de España uno y otro de Buenos Aires todo lo que se habló el médico de España venía un médico de la Universidad de Jaén una persona muy reconocida y de Buenos Aires de la UBA vino una chica una dentista también muy reconocida hablando de lo que es periodoncia lo que es salud vocal y la verdad que nos tiró nos tiraron un montón de desafíos para hacer creo que hoy en día el aceite de oliva además de ser un producto que es sano no solamente en lo que ya conocemos de la prevención de los problemas cardíacos lo que es el beneficio de la piel también hay mucho desarrollo en la parte bucal se está usando el aceite de oliva en algunas cremas dentales algo así para disminuir los problemas de gengibitis eso está muy estudiado en España en Europa y la idea fue traer toda esa innovación del sector a San Juan y la verdad que tuvimos una reacción muy interesante salieron un apoyo muy fuerte del sector profesional y bueno eso es algo para seguir ¿se va a seguir haciendo el oliva? bueno el cambio de gobierno creo que bueno que es algo de los sanjuaninos que tendríamos que tratar de mantener es un espacio que ha costado mucho venimos trabajando desde hace muchos años y tendríamos que seguirlo teniendo ¿han hablado? ¿han conversado con el gobierno? no no tengo una reunión pendiente esta semana pero yo creo que no no conozco las ideas pero es algo de los sanjuaninos que tenemos que ser totalmente se puede hablar creo que toda la noche de planificación de producción y de mirar al sistema productivo pero bueno en esta esta es la esta es la primera vez que va a venir el ingeniero moral aquí pues lo vamos a convocar y vamos a seguir hablando de diferentes temas que que no solamente le interesan al productor sino temas que le interesan a la población de San Juan sobre todo en temas como tiene que ver con la planificación como la salud así que el agradecimiento por haber venido y bueno este espacio está abierto para todos los que hacen y todos los que trabajan así que muchas gracias bueno el agradecido Víctor soy yo y en nombre del centro ingeniero agrónomo el agradecimiento también estamos a disposición para lo que necesiten el centro ingeniero agrónomo está basado en varios profesionales que estamos en distintas distintas áreas hay gente que está en el tema de vitivinicultura hay gente que está en el tema de semillas en el caso mío estoy con lo que es oligo y frutales hay gente que está muy empapada en el tema de agua hay gente que está muy interiorizada en el tema de manejo de normas de calidad y la idea es cuando hay algún problema o algún desafío tratarlo de encarar y tener un especialista en cada área para poder cubrir todo el sector entonces le vamos a ir requiriendo de estos especialistas para que vamos abordando temática por temática porque nada mejor que ir con la fuente y con las personas que saben bueno para mí es un gusto haber estado hoy de acá y estamos a disposición gracias Víctor gracias Juan gracias Leonardo Leonardo Morales un saludo